Hola a todos, esto es por si alguno busca una moto especial y diferente Voy a acercarme para que la veáis mejor Deposito Pinwood, uno pequeñajo Semi manillares a modo de bicicleta de carreras Escape directos, ya veis como acaban Solo colector, con una pequeña soldadura El pedal de freno, fijaos que entrevesado Que al revés parece una oreja Aquí debiera llevar la placa de matrícula Que solo lleva el nombre del taller Asiento monoplaza, bien próximo al neumático Por cierto, neumático Fiesto en el Champion Deluxe Y la medida 3,518 No es de los más anchos, sino que también habría de 4 pulgadas y 4,5 Y también hay uno para llanta 16 que es de 5 pulgadas Entrada de aire directa Vuelo por aquí Ahí veis los carburadores como accionarían Caja para la batería Aquí está venido Un tipo de soporte para sustentar la moto céntrica También tiene una mini pata lateral Su número de teléfono, por si alguno tiene interés En una única pieza Depósito con asiento Ya veis como se une Y se ancla también Una moto especial sin duda Y con la horquilla también, que rara El sistema Esto sería muy muy complicado homologar en España Sin duda Ahí estaría el número de motor Capacidad para el aceite Dos litros doscientos Y no tiene ninguna marca Es decir, le ha eliminado Limando los emblemas Para que no se identifique Y sea una moto X El faro Me pone ahí un Luxor Made in France Ninguna contrasilla homologación A falta de los intermitentes Retrovisores Esto sería un buen ejemplo de moto Showbike La llanta tercera de radios Al igual que la delantera Con freno tambor Se echan en falta los amortiguadores Chasis rígido La verdad que ya me haría Que lo hacía probarla A ver que tal funciona Se ve que para Para hacer alguna conducción Recta Porque no se que tal Se curveara con esto Y poca distancia Puede ser gracioso Pero desde luego hacer un viaje Tiene que ser Muy sufrible Así que nada Seguiremos grabando motos Especiales Aquí tiene un poco de óxido Se podría corregir con Un triple cero Pero quizás le apetezca Dejarlo así Y eso Que seguiremos grabando Motos especiales Aquí en Wills and Ways Venga un saludo